¡Suscríbete al canal! 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 Venimos por acá Y acá está nuestro Segundo ojo después de pasar Todas estas travesías Listo, y ahora para no tener que dar tanta vuelta Lo que vamos a hacer es coger La ruta de la puerta Que es esta, nos metemos por acá Y ya listo Bueno, ya acá terminamos toda esta sección Si quieren cojan aquí la gravedad del sapito Listo, ya solo faltan dos hechizos Entonces vámonos por ahora por encima Por acá no sale el parcerí warfare violado Pips Ay, se me pega Siempre maten las armadoras porque eso nos va a dar una buena cantidad de puntos Entonces eso va sumando también Bueno, por ahí no hay nada más que coger Y vamos por acá Pero ya si estamos cerca de las grageas Son 80 ya, solo nos van a faltar Unas pocas Acá hay otro Otro ojito Y murió Ahora solo nos falta el azul Que es como el más Más lejos que está Bueno, vamos Bueno, vamos Por acá se puede bajar Listo Lo que pasa es que como es tan pendiente Caer es bastante durito Yo voy con la armadura Listo Y cojan las grageas Obviamente Nada más que hacer por acá Acá lo importante es esta mesita Y acá ya llegamos al ojo azul Bueno, hicimos 90 puntos Si no se vale Esto es lo que vamos a hacer Máximo en este capítulo Y eso pues porque tomamos esta ruta Si tomáramos la ruta Que es subir directamente al castillo Haríamos muy Pero muy pocos puntos Bueno, acá lo importante Es caer en la mesita Eso Y eso ya nos deja saltar Hacia donde tenemos que devolvernos Por acá ven otra vez El violadito Acá se puede bajar directamente Sin tener cartas de esa vuelta Como ven una secuencia rápida Esa es la que más sencilla he encontrado Y ahora nos vamos por la puerta del Por aquí vamos a tener el camino Adecuado Como ven va a ser una vuelta estúpida Bueno, acá jugamos las grageas faltantes Y ya tenemos las 80 Vamos a hacer una pausa rápida Ya regreso Ya regreso Listo Ya regresamos Entonces como les dije Acá ya todo lo del cuadro Y eso está muy bien Porque es todo pegadito Y no hay que dar mucha vuelta Bueno, acá nos da la armadura de Quich Es muy buena porque Evita que nos quiten sangre Durante los partidos Y nos permite resistir Como 4 o 5 golpes Ahora vamos para transformación Entonces Falta poquito ya Aquí ya abrimos El alto del castillo Vamos para allá Vamos para allá Aquí ya llegamos A las grageas rojas Bueno, aquí ya es más difícil Llegar a clase Porque son saltos Más complicaditos Pero igual Pues si tienen práctica Para ver que es algo Un poquito fácil Únete a nosotros, Harry Nos vemos Y nos vemos Gracias.